Compuesto por cuatro salas temáticas y un concepto diferente con respecto al balompié, Centro Interactivo Mundo Fútbol, ubicado en Pachuca, Hidalgo, es un lugar donde el visitante se reta, entrena, juega y se convierte por un momento en un jugador profesional. Nuestro proyecto se empieza a cocinar más de cinco años atrás, con nuestro presidente Jesús Martínez y con toda la gente de Papalote Museo del Niño, Chapultepec, de traer un concepto diferente referente al deporte, en sí, pues el fútbol. Vamos a encontrar diferentes actividades relacionadas a hacer una carrera de futbolista. Vamos a poner a prueba las habilidades de todos los niños y de la gente que nos visita, como tirar a gol, hacer dominadas, probar potencia, medir velocidad, y son más de 50 exhibiciones interactivas que puedes ir recorriendo a lo largo del mundo fútbol. Actividades físicas, audios, talleres, proyecciones e interactivos multimedia son los componentes para explicar la historia, el presente y el futuro del deporte más popular en el mundo. Durante el recorrido hay una sala de proyección en tercera dimensión y un futbolito humano, atracciones que dan oportunidad al visitante de vivir la experiencia de convertirse en un jugador o jugadora de fútbol. Aquí lo que queremos es que hagas tu carrera como un futbolista profesional, que también es un espacio para reunir, es una experiencia de verdad única, diferente. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy y Enrique Romero, Notimex.